Así es, se repite y va de nuevo Este estilo viejito tomado y bajito Me miras a cada rapito en mi carro Viejito no cambio, le subo a la radio Las audios sonando, visto el compachito Fumándole, vistiendo como en un calitro Firme los días con toda la clica Todo de aquellas fumando maría Haciendo una morra con una risilla Se cayó de la silla Y andaba también bien pedilla Aquí bien prendida con toda la picha y pandilla Es lo que pasa, todos pasan por este barrio Puro loco, despisteando bien guay No pasan los carros, mentados los bares En la pintura, dibujos payasos Pachucas, cholitas sin charros Puros tilachos, chuqueños, chicanos Te mando que estamos malandros En el lado capacho me encuentro Donde la vida la caga si no te perdonas Ey, calla, escucha y agarra la onda O te escuchan cerca de la pinche zona You know what it means, cese Recapacita y ponte la bola You know what it means, cese You know what it means, cese You know what it means, cese En el paso me pongo pa' chego a mi barrio Siempre ando bien loco, me dicen el güero Mero cago a mero que siempre traigo pa' sacarte de puro puro Esa gatito de bueno que un bule compadre Vamos a darle, pégale esta madre Que tu requete de amadre No hay perro que ladre puro matólogo Que ya sabe como correr Quiero cumplir mis deseos Un día se da que para salir de este agujero Hora de carnal Un día se va a armar Así es Se repite y va de nuez You know what it means, cese You know what it means, cese